Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Este es Luis Alberto Jovel de LuisJobel.com y de Un Encuentro con la Verdad. En este día le traigo una noticia. Luis Jovel se reforma. Y claro, no es que estoy cambiando o me crea un reformador. No, lo que está pasando es que dentro de las próximas seis horas usted va a ver un gran cambio en LuisJobel.com. Celebrando el Día de la Reforma, celebrando de que queremos estar reformados y queremos hacer cosas nuevas, basadas en las escrituras, las cosas que antes se habían perdido y que ahora las queremos volver a implementar en la iglesia. El día de hoy estamos reformando a LuisJobel.com para que ustedes puedan ser bendecidos. Le doy gracias a todos aquellos que han seguido LuisJobel.com en los últimos tres años que he estado haciendo esto. Y le doy gracias a aquellos que tanto han colaborado con sus sugerencias, han colaborado con sus oraciones, han colaborado con el dinero que últimamente están dando para poder hacer todos estos cambios. Le insto a que siga en los próximos no sé cuántos años, siga igual apoyando este blog, esto que estoy haciendo. Y gracias a aquellos hermanos y hermanas que han aportado todo su tiempo, han aportado de su dinero y han aportado con sus oraciones para que este blog siga adelante. Yo le invito a seguir leyendo, le invito a seguir comentando y le invito a conocer más de la palabra de Dios por medio de lo que aquí se publica. Que Dios le bendiga y bienvenido a la Reforma.